¡Le me like al dedo! ¡Tengo que inflar el paso! ¡Vete mamá! ¡Que divertido! Hola chicos, el día de hoy vamos a jugar Luigi Mansions 3 Nos quedamos en el piso Este De las calderas Mira, había monedas ahí No, razas Mira, en el video pasado Cuando estamos terminando el video Yo me di cuenta, Kevin Tú no, de seguro, mira Ahí, métete Ese es un trabajo para el gomibuyi A ver, ¿dónde vas? ¿Arriba? Ándele Hay muchos trucos en este juego Sí, que ustedes no saben Que tienen que investigar Mira, por ejemplo Aquí está una caca de herramienta ¿Se podrá abrir? Agarra el dinero Oiga, todo el martillo Y aquí Ándalo, no me creí Y a veces sale y funcionan los sofas Várate, déjame Dejame ¿Se puede meter ahí mi amor? No No Dinero, dinero, dinero Dinero Agárralo tú Agárralo tú Y él lo pide acá ¿Nos irá a dar una gema o algo así? Ya tuvo Ya no salió nada Ahora vamos a empezar Yo mejor me guardo Porque no quiero que me moje Mira, ahí hay otro para meterte Yo no quiero que me moje ¿Cómo se llama ese voz? No me acuerdo Iiii Uy, hizo ruido Está trabajando en horas laborales Eso no se debe hacer, ¿verdad? No Se escupió las manos Cochino Y mira lo que te va a hacer ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Me rió a meter Papá Espérame Métete para acá Métete ahí Y ahí evite el agua A ver Mira papá Pero ¿Dónde, mi amor? Pero ¿Dónde, mi amor? Sí A ver Métete ¿Vas? Mira, se vio algo Sí, ahí Ahí métete Como les decíamos Miren, hay muchas cosas escondidas Entonces aquí se tiene que meter Mi Luigi Y tengo que agarrar la llave Zucca Métete 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 No me la quites Acá tienes que abrir A la derecha Mira, allá viene una gema Yo no se puede abrir Peder, yo miro una gema, chicos Allá arriba, mira A ver, ¿por dónde te podrás ir? Allí, ¿dónde? Había una escalera escondida Siempre las bolitas hay que aspirar No deslumbran Listo Entonces había una escalera escondida, chicos Yo me metí porque yo no puedo cruzar la escalera Ajá Con el deslumbrador Voy a agarrar otro dinero Que se caiga, yo agarro la cara La gema, la gema, la gema Se cayó, mi Luigi Luigi No, Luigi ¿Sale nada aquí? No, vamos Ya no salió Te puso el gorro que no te gusta Pero yo digo que tenemos que entrar por ahí Y salimos de arriba donde está aquella gema Pero No lo logramos Entonces vamos a seguirle No faltan Ahora tú uno, yo tengo uno Toma, toma, toma Hay mini también Hay mini A Kevin le gustan mucho los mini Mira A un zorro A un zorro A un zorro A un zorro Listo Me quitaron Mira Este te recupero Me recupero en un instantito Aquí no hay nada A ver papá Mira Este vale, ¿está bien? Sí, paso Mira, está viendo por allá Mira, algo dice No, es para el otro lado No, es buena idea Tenemos que encontrar Algo Baja Baja Gumiluigi Chicos Y este yo lo active Este lo activó Entonces Aquí La idea Es activar A Luigi Ajá Aquí vamos a Luigi Y luego cambiamos Por Gumiluigi Ajá Ponemos Avanzamos algo Gumiluigi Sí Cambiamos al Al Luigi Separa aquí Y ahora tienes que ir para arriba Ok, y ahora A ver si puedo Mira Ahora sí se puede Pues porque tienes El joycón Y rojo Y ahora sí Papá Ahora sí Puedo Bueno chicos Ya pudimos Activarlo Y ajá Se quedó Ahí una canasta Con dinero Bueno Ni modo Nos vamos Sí Tuvimos Como que está fallando Mi control ¿Verdad papi? Sí Porque No Quería Al usar para arriba El Aspirar 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 hacia arriba El Gumiluigi Písale allá Písale en el otro botón Ah caray Que hiciste Kevin Ahí Ahí Ya 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 Y estos botones ¿Para qué son? No 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 lo muevas No es para acá Yo voy con Kevin Mira Sube las escaleras Las escaleras Estas Sube las Y ahí tenemos que hacer Un código Mira Ok Ahí anda Ahí está ese mono El trabajador flojo Se activo, se activo, se activo Agua La subió No Ay, nos va a encerrar Mira Quiere matar, mira un cofre Dinero Mira, no te aburres Que malo Mira el otro caminando arriba Porque él es un patadito Llevame Espectro Espectro Wow Es como la ley de la luna ¿Qué? Voy Ahora sí, estás en apietos Menos mal que la succionante Está diseñada a prueba de agua Lo malo es que ese fantasma hizo que el nivel del agua subiera Y el camino está bloqueado Ábrete camino por las alcantarillas Y te llegas al interruptor Vamos, inténtalo hijo Cuando retroalestes el nivel de agua Podrás perseguir al fantasma Ahí Ahí Tenemos aquí chicos Mira Mira Me asustaste Y aquí Ya está activado Mira Aquí me salió una de aquí No, es aquí Yo me salgo de aquí Un pandito Pecuérdica Bueno, empezamos por acá chicos Sí Ay, qué fácil Yo me puedo bajar Papá, ahí tienes un patito Un patito Epa Lo puedes mover así ¿Cómo? Así Ah, pues Allá Papá, mira Sube Vé, cállate Ok, ahí salte mi amor Métete Bien Bien Me imaginas Te tienes que meter de la izquierda Para no agarrar el agua El El Moconuilli No puede Ahora te metes al otro, ¿verdad? Ah, tienes que jalar la cadena Ok Mira Ah, yo me pude Mira Ahí Bomba Bomba plaza Eh, bomba ¿Qué me hizo la bomba? Sí Ok, salte con mi luyi Ok Y ahora tú pones Y eso para qué De seguro De seguro Que no se puede De seguro De seguro Que no se puede De seguro Que no se puede De seguro Que no se puede Mira Pásale Pásale, pásale, pásale Ah, pero espera, mira Agárrala No Listo ¿A dónde vamos nosotros? Ahí está la otra cadena Del lado derecho Sí Y por eso Ya estoy pensando Hacer algo ¿Qué te estoy pensando Hacer? Pero espérame Ok, yo me voy a quedar aquí Pero si nada más me quitaron Diez puntos, ¿no? No Me quitaron todas Mira, ahí hay una bomba Ahí salgo O sea que tú pones por abajo del agua Sí, mira Porque ahí hay un tubo Ok 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 Y ya puedes pasar Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Papá Mándete Qué bueno que hay No dejan, mira Hazlo, ¿qué hiciste? ¿No ves de ahí? Quédate en ese No, no, no En el otro Ahí En ese, en ese Ahí métete En ese Ajá No importa Espera, espérame Ok Ok Mira, ahí Dineran las Uy, lo hice demasiado tarde Espera, espera Aléjate Aquí No sé controlarlo bien Levántalo Levántalo Ya, 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 ya Ya lo levante Vete por donde no está No, no, no Levántalo Sí Cérale No puedo Es que no se maneja bien Tú le das vuelta Para un lado Y se va para el otro Aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Miradme No, que tenía que subirme Me estaba echando mentiras El Kevin Entonces estoy adentro en el agua Va a salir un fantasma Es que Luigi sí puede nadar Acuérdate ¡Oh! El de los brazos largos Y tú no puedes estar en el agua No Tú no tienes que hacer Papá Es de esta luz Esa No tienes que ver A ver, hasta hay niños Niños rojos Toma 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 Y me hizo falta una Dale Y se me fue Adiós ¡Chicos! Ya se iba a atrapar Él, ¿verdad? ¡Listo! Entonces ¿Me toca ir para acá? Sí ¿Sale el lego mi Luigi? Vuelve a meter Claro Aquí tiene una bombilla Ok Ahí Me imagino que tú tienes que Soplarle Soplale Ok Ahora Vente para acá conmigo No Con el Taca Taca Métete Ok Vuelve a salir No te metas 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 Ok Ahora sí Métete Tienes que configurar Las Manijas Por así llamarlas Para que salga Para que salga Ahí arriba ¿Viste? Sí Ok Ahora vas a jalarle ahí Me imagino que tienes que tirar la mentosa ¿No? La mentosa con mi Luigi flojo Alejágalo Alá El X Es que yo estoy con el Nintendo viejito pa Bájate agua Lo logramos Ahora sí a ver ¿Cuántas los tiburones esos que nos están matando ahorita? ¿Le haces un límite? Listo chicos Estamos Desaguado ¿Desaguado? Desfraguado No me acuerdo cuál es el término correcto Ok Excelente El nivel del agua ha regresado a la normalidad Regresa a atrapar al plomero Es un plomero Dice Regresa ¿Sabes algo? Yo conozco un juego que se llama plomero en apuro Plomero en apuro Mira el agua Ya no hay agua Altoaz Altoaz rojo ¿Qué atropez? La caserita que nos ponen Este piso chicos Ha estado No complicado Ha estado trabado Es diferente Tenía O sea Tiene muchos Muchas trampitas Pero al final lo logramos Dame amor Mira Mira Toma 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 Lo puedes hacer Pero mírame Mírame a mí Vamos Mira el dinero Es dinero Es dinero Chicos la verdad que tenemos muchísimo dinero Eso no lo sabía Papá Mándeme a mí Mira Vamos a hacer algo Mira Tú ponte ahí En eso Donde está En la pescadera No te subas No te subas Papá Mira ponte ahí En el centro En el centro El que ha estudiado Chicos Yo le hago caso Al máster Mira ponte ahí A ver Si mira Allá está el bot No miro Listo chicos Vamos a ir Con el bot Con el plomero El plomerito Está bien pesado Las puertas Son las puertas Que son las puertas Chicos Regálenos una suscripción Al canal Si Ayer éramos 168 Y ha ido subiendo poquito Y todavía somos 175 Así que esos 175 Muchas gracias ¿Verdad? Si Esperamos ser más ¿Sale? Si Esperamos ser 200 200 Ojalá Imagínate Son muchos ¿Verdad? 200 Eso estaría genial Si de ayer para ahora Tuvimos Muy buena aceptación ¿Verdad? Mira otra vez Ponte en el patito Ay no me gusta eso ¿Qué? El patito no se maneja bien Papá Pero yo tengo que estar afuera Ahí Por ahí Mira Espérate ¿Y qué tengo que hacer? Díganle a este Ey Tom Ok ya 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 Ah tengo que inflar el pato Vete mamá Que divertido Ah te voy Eh me pegó a mí Y yo ¿Cómo le tengo que hacer? Ah En las esquinas Ok ya Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va El bravo Mira Se durmió Lejos de él Lejos de él Oye Mata a los A los Ratones Por fa Oye Mata A los bien bien uno dos tres cuatro ¿qué? damos cuatro ¡Fuego! ¿Qué es donde le pasa? ¿Aquí? ¿Venga, venga, venga? Venga, Domi Luigi ¡Venga, Domi Luigi! ¡Es tuyo! ¡Toma! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Ven para acá! ¡Ya era nuestro insecto! ¿Te dije? ¡Ay! Me exploté Está bien, ocupo bien ¡Qué onda que se murió, Bota! Sí Está durmiendo en el trabajo, señor ¡Papá, por allá hay otro! ¡Oh, hizo la teletransportación a la renta! ¡Ay! No, ya perdí esta oportunidad ¡Ya no me dan nada! ¡Sí! ¡Ya no me dan nada, chicos! Ahorita se va a explotar solito con las... Ahí está Corazón Corazón de melón Corazón de melón Mi corazoncito de melón Mi corazoncito de melón Mi corazoncito de melón Mi corazoncito de melón Corre, 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 corre Mi corazoncito de melón Mi corazoncito de melón ¡Toma! ¡Toma! ¿Dónde se fue el botón? Papá, dame Ok, espérate, me voy a salir porque me da miedo Ok, ya nos salimos No quiero vida La verdad chicos, estuvo un poquitito complicado Papá, yo la voy a arrancar No puedo, mira Agárrala Ok La agarramos Y ya se va todo el nivel del agua Me va Es un poquito complicado porque está medio raro la forma en la que se mueve el patito La verdad chicos, deben tener mucho cuidado con los picos Porque si no, se les explota Como Gomiluille se la rifó en este momento Y la ayuda mañana Gomiluille la verdad lo hizo muy bien Aparece aquí Gomiluille Agárralo No importa Espérate, espérate, está bien, está bien Ay, un corazoncito Me gustan los corazones Agárralo papirigo Agárralo Agárralo Intenta agarrarlo No pudiste No puede agarrarlo Gomiluille Oh El piso número 10 Te digo cuál es el del lejano Egipto El del Egipto Chicos, conseguimos el botón número 10 Papá, intentamos hacer esto A ver Oh, una caja de herramientas ¿Y qué nos da? ¿Nada? ¿Y qué nos da nada? ¿Qué te pareció este mundo? Porque está muy complicado, ¿verdad? ¿Aquí? ¿Estaba adentro del agua la puerta? Ah, papá Yo me puedo bajar súper rápido, mira Yo también, mira A ver, vamos a ver esta puerta A ver, ¿en esta? ¿En esta? Pues sí, es en aquella ¿Qué te pareció este mundo? ¡Uh! ¿Eso te has que recatar? ¿Puedes descubrir? Papá, nos metemos Papá, ahí Vamos a ir al elevador porque primero Yo me voy a meter aquí ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué esta puerta? No, no se puede Yo no puedo bajarme para allá Y yo nada más la puedo abrir Nos venimos para acá, chicos Yo me tengo que mojar Y conseguimos el botón número 10 Pero, se abre De arriba Para arriba No Se abre de arriba Para arriba De abajo para arriba Y lo de abajo para abajo Este mundo O este nivel Se me hizo muy entretenido Se me hizo muy entretenido Nomás que para derrotar al jefe Sí estuvo un poquito complicado Porque el patito se mueve muy feo Suits sepulcrales Así dice Suits sepulcrales Sepulcrales Entonces, chicos Conseguimos el botón número 10 El video se alargó un poquito ¿Qué tal, loco? Se alargó un poquito Si les gustó el video Suscríbanse al canal Si les gustó el video Suscríbanse al canal Y compartan Regálenos un poderosísimo Like Y compartanlo con sus amigos Y Despídete, Kevin Adiós, amigos Hasta la próxima Bye, bye Suscríbanse Y Adiós